Hola amigos de IACONIC, esperemos que se encuentren bien. Hoy les vamos a platicar sobre un director mexicano de cine de horror de la década de los 70's. Si podemos hablar un poco del contexto de directores de horror en México, a nivel popular no se conocen tanto. Nos parece importante recapitular un poco lo que fueron los directores de horror de los 70's en esta serie que estamos haciendo. El primer personaje que tendremos es Juan López Moctezuma, del cual Guillermo del Toro ha hecho que es una de sus grandes influencias. Juan López Moctezuma fue muy conocido porque tuvo un programa de Jazz en LUNAM, pero en este video nos estaremos enfocando en su carrera cinematográfica. Antes de comenzar, queremos recordarles que le pueden dar like al video, suscribirse, también apretar la campanita y también, sobre todo, dejarnos sus comentarios de lo que opinan de los temas que estamos haciendo y algunas otras sugerencias que ustedes tengan. Y recuerden también seguirnos en nuestras otras redes sociales. Entonces, pues comencemos. El cine que yo acepto como mío es una especie de alquimia, de ciencia y artes ocultas. México es un país surrealista. Su arte popular está lleno de coqueteos con lo imaginativo. En México surgieron las obras de Remedios Varo y Leonora Carrington. ¿Por qué nos empeñamos en ser realistas, pero tergiversamos la realidad para caer en una especie de realismo falaz que implica una deformación? Pero no nos queremos dar cuenta de ella. Juan López Moctezuma. Antes de incursionar en el cine, López Moctezuma participó en el teatro. Después, en la década de los 60's, Moctezuma conoció a Alejandro Jodorowsky, un joven chileno que había trabajado en el teatro de vanguardia francés. Ambos hicieron mancuerna tanto en radio como en televisión y teatro. Charlando con Jodorowsky, llegaron a la conclusión de que su trabajo en teatro llegaba a muy poca gente y decidieron buscar a su público en el cine. Después de conseguir el financiamiento para adaptar al cine la obra Fando y Liz, esta se convertiría en la primera película que dirigió Jodorowsky y en la que comenzaría también la aventura cinematográfica de Moctezuma como productor. Después de presentar la pieza en México, donde no fue bien recibida por el conservadurismo, decidieron llevarla al extranjero. Donde las buenas críticas hicieron posible que dos años más tarde, en 1970, Moctezuma y Jodorowsky trabajaran juntos en una segunda película llamada El Topo. El Topo es una especie de western surrealista donde plasmaron las bases de lo que se llamaría el movimiento pánico. Jodorowsky, Fernando Arrabal y Roland Topor denominaron movimiento pánico al arte que se manifiesta a través de tres elementos básicos, terror, humor y la simultaneidad. Para 1973, Juan López Moctezuma comenzó a dirigir sus películas. Para ello adaptó la obra de Edgar Allan Poe, The System of Dr. Tarr and Professor Fetter, que resultó en La mansión de la locura. El vestuario estuvo a cargo del artista surrealista Leonora Carrington, quien también fue asesora de dirección artística. La mansión de la locura de Moctezuma, por cierto, rodada en inglés, nos muestra un manicomio entre imágenes violentas y desnudos. Este primer largometraje, más que película de terror, es una instalación de arte abstracto. Los interesados en el arte gótico y surrealista encontrarán mucho para disfrutar en La mansión de la locura, aunque aquí en México no fue muy aceptado. Este filme recibió buenas críticas, se proyectó en distintos festivales, ganó varios premios y menciones especiales en Europa, lo cual propició su siguiente película, Mary, Mary, Bloody Mary. Considerada como una película de vampiros sin vampiros, podíamos esperar desnudos y mucha sangre, al estilo del cine B norteamericano de los 70s. Aunque si bien no es considerada una obra cumbre de Moctezuma, es catalogada como de culto por admiradores como Quentin Tarantino, quien presentó la copia americana de la película en el Festival de Morelia de 2003, y dijo en las siguientes palabras. El personaje principal, Mary, no tiene poderes sobrenaturales, solo tiene una enfermedad que le obliga a beber sangre. Para 1977, Moctezuma presentaría lo que sería su obra maestra, considerada de culto y filmada en México, Alucarda, la hija de las tinieblas. Alucarda es definitivamente una cinta llena de simbolismos. El filme se desarrolla entre imágenes que evocan elementos clásicos del horror gótico en medio de lo satánico y lo oculto. Alucarda, la hija de las tinieblas, es una joya salvaje y es innegable su importancia en el imaginario colectivo del horror mexicano. Se dice que existe un guión de Moctezuma llamado Alucarda regresa de la tumba, para una secuela que jamás se filmó. Desafortunadamente, sus películas no tuvieron el éxito esperado en México. Más tarde, en los 80s, haría dos películas más sin mucha relevancia. Para 1994, regresaría a filmar El Alimento del Miedo, una película basada en la historia real de la tamalera de la Portales. Desafortunadamente, la película nunca fue editada y la enlataron por diferentes problemas. Finalmente, en 2006, se editó y se exhibió dos veces la que fue la última película de Moctezuma, El Alimento del Miedo. Recapitulando, unos años antes, en 1992, la salud de Moctezuma se encontraba deteriorada y terminó internado en un psiquiátrico de donde lo sacaron dos de sus fans. Se rumora que ellos lo ayudaron a recuperar su cordura a base de psicomagia, que consistió en recordarle quién era a través de sus películas. Este hecho se le fue comentado al director mexicano Ulises Guzmán, quien realizó un filme en homenaje a Moctezuma. Esta película lleva el nombre de Alucardos, y más que abordar una historia en particular, fueron tres, en un tributo, la vida y obra de Moctezuma. Juan López Moctezuma murió en 1995 y dejó como herederos de los derechos de sus obras a los fans que lo sacaron del manicomio. Aunque podremos decir que Juan López Moctezuma no es necesariamente un nombre familiar en algunos círculos de cine, su influencia artística en el horror mexicano está lejos de ser olvidada. Guillermo del Toro considera a Moctezuma una gran influencia en su trabajo, y lo sintetizó de la siguiente manera. Juan López Moctezuma estaba muy interesado en las raíces del género, pero era muy moderno en su enfoque. En eso él era único. Sus cintas no siempre fueron bien recibidas. Hay quienes piensan que son filmes de culto. Algunos más lo aprecian, y hay un pequeño grupo que lo considera seriamente como director. Pero la mayoría de los críticos lo desdeñan, y eso le ha ganado una reputación de poeta maldito. Creo que a él le hubiera gustado esa clasificación. Bueno amigos, está aquí nuestra investigación sobre el periodo cinematográfico de Juan López Moctezuma. Esperemos que haya sido de su agrado. Si ustedes tienen algún otro dato, o saben alguna otra anécdota, no dejen compartirlo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!